El Poder del Reverso Tenebroso Dijo que tú le mataste No, yo soy tu padre Probablemente es el peor padre de toda la historia del cine Uno de los peores, Dad Badder Fíjate, abandonó a sus hijos No le pasó ni un solo crédito de pensión Y se convirtió en un villano implacable Además, nunca celebraron juntos el Día del Padre Bueno, ni la Navidad, ni nada A la altura de Badder, en el cine y la televisión Hay padrazos como Jack Torrance Jack Nicholson en El Resplandor Lo de padrazos entre comillas, claro Twin Lannister El papi ambicioso de Juego de Tronos Que siempre paga sus deudas menos a sus hijos O Homer Simpson Que sin duda ama a su prole Aunque tenga una forma muy especial y particular De educarles y de demostrar su cariño Las tres frases cortas que sacarán tu vida adelante La primera No digas que he sido yo La segunda Oh, buena idea, jefe Y la tercera Estaba así cuando llegue Son muchos los tipos de padres Que el cine y la televisión nos ha mostrado Y nos sigue enseñando Posiblemente ninguno de nosotros nos parecemos a ellos Por suerte Pero hay personalidades Y figuras paternas en la pantalla Sobre todo en las películas y series más recientes Con los que podemos mirarnos cara a cara como en un espejo Mira, papá, mira, papá Mira, papá, mira, papá Eh, a ver No se me ocurre nada No esperaba que miraras Vamos a ver, hija ¿Qué problema tienes con las braguitas rosas? Son las del martes No, yo quiero las azules Pero es que las azules son las del jueves Hay que tener un pequeño orden dentro de todo este caos ¿Qué haces? Pero, hija, no te tiro las coletas Para eso te las hago ¡Animal! Vale, 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 vale De acuerdo, ponte lo que quieras Pero no te quejes sin el lío Y en vez de un anacardo te doy una jebuina Te propongo algo muy interesante y a la par divertido Que cojamos todas las películas y series estrenadas en televisión Durante todo un año Por ejemplo, el pasado año 2022 Y nos fijemos en la figura paterna que aparece en esa historia A ver cuántos tipos de padres diferentes aparecen Cuántos padres permisivos Cuántos casados Cuántos divorciados Cuántos viudos Cuántos disfuncionales Cuántos permisivos O cuántos con una relación conflictiva con los hijos La suerte es que ni tú ni yo Tenemos que hacer este trabajo Minucioso, ilustrativo Porque ya lo ha hecho alguien La Fundación Family Watch Lo ha hecho por tercera vez Este es el tercer informe sobre las familias en el cine y las series Y lo ha hecho analizando la figura del padre en las 10 series y 10 películas más vistas en 2022 El estudio se ha presentado esta mañana a las 11 y arroja algunas conclusiones que nos llaman la atención y que vamos a intentar explicar con Isidro Catela Que es doctor en comunicación, profesor e investigador de la Universidad Francisco de Vitoria Y parte de la familia Cope Profesor Catela Han analizado 33 series y 332 películas estrenadas el año pasado Y una de las conclusiones es que casi la mitad, el 40% de los personajes paternos que aparecen en ellas, en películas y en series Son autoritarios Esto les ha sorprendido Buenas tardes Hola, buenas tardes John, que tal, encantado de estar con vosotros Bueno, nos ha sorprendido Depende de cómo lo miremos Porque hay algunos análisis del estudio que nos han sorprendido para bien Hemos analizado si los padres eran autoritarios, si eran permisivos o si eran idóneos Y es verdad que el porcentaje es muy alto Pero también es cierto que a veces, un 20% aproximadamente de los hombres ha sido 40 figuras paternas Protagonistas y coprotagonistas No es más que un medio para luego una reconciliación final Es decir, que se produce un conflicto entre padres e hijos Un conflicto que a veces es propio de la trama Pero al final terminan dándose un abrazo Ahora, sí, llama la atención Especialmente en películas y series españolas del año 22 Que hay mucho padre autoritario Y que el padre no siempre sale bien parado Dentro de esos padres autoritarios, curiosamente, nos encontramos con un porcentaje importante de padres delincuentes Asesinos directamente O padres corruptos Especialmente, ya digo, en el cine español y en las series españolas El porcentaje es elevado Claro, es significativo porque al final Bueno, la ficción es la ficción Pero también es verdad que ponen De alguna manera te están reflejando una serie de parámetros Bajo los cuales parece que lo anormal es lo normal Y no voy a hablar de los padres asesinos Sino voy a hablar de algo que siempre me ha enfadado mucho Que es cuando ves una serie Sobre todo estas juveniles o infantiles En las que el padre no va a ver el partido de béisbol del hijo Y entonces es un mal padre que merecería cárcel Cuando el hombre igual ha estado trabajando un montón O se le ha pinchado la rueda Sí, sí, es una cosa muy interesante de inicio Además parece que no se nos hemos puesto de acuerdo Pero no es verdad En la presentación que acabamos de terminar He mencionado a los Simpson He mencionado a Darth Vader Yo he mencionado a Javier, a Santiago Segura En Padre no hay más que uno Así que hemos coincidido Y eso es una cosa muy interesante Es que la ficción no siempre es mentira Es decir, la ficción nos ayuda a entender Nuestra propia realidad También nuestra dimensión como padres Porque aunque es verdad que no todos somos o seamos padres En el futuro vamos a serlo Todos somos hijos Y esa dimensión no se puede borrar Y si se borra hay que sustituirlo Hay momentos en los que el padre no aparece Pero aparece un sustituto del padre Un hermano mayor que hace de padre Y efectivamente la ficción nos ayuda a comprender esas realidades Pero los Simpson O esa explicación de lo que estamos viviendo A través de la ficción Y en esto es curioso Que el porcentaje también sea alto No me extraña que te enfade De lo que hemos llamado el padre Hemos analizado cómo son esos padres Desde el punto de vista de la ficha técnica Si son casados Si son viudos Si están divorciados Y luego en una segunda dimensión también Si qué tipo de presencia tienen O de ausencia Y hay mucho padre ausente Una ausencia que en algunos casos Es un padre que está Pero no está En concreto del estudio El 57,5% de los padres son ausentes Y el estudio nos lleva también Con sus limitaciones Son 40 figuras paternas De un momento concreto Del año 2022 De lo más visto En series y en películas Pero que en muchos de esos casos En concreto un 20% Es relevante Esa ausencia se vive con una añoranza Se vive con una nostalgia de bien Una nostalgia de que el padre Quiere recuperar al hijo O de que el hijo quiere recuperar al padre Y ya he dicho antes Que eso que aproximadamente Un 20% de esa nostalgia bien entendida Se consigue O sea que el porcentaje de inicio En las tramas es muy alto Más de la mitad son padres ausentes Que incluso estando no están Hacen otras cosas como bien has dicho Pero luego no siempre termina mal la historia Es curioso porque En la hiperficción que le llamo yo Que serían los superhéroes Y estas cosas Muchas veces el padre y el hijo Son los enemigos acérrimos Sucede en muchas ocasiones En este caso Han detectado 31 padres biológicos 28 padres con relación conflictiva Con los hijos 23 padres ausentes ¿Qué lectura podríamos hacer de todo esto? Resumiendo un poco Evidentemente en este estudio Que habéis realizado Sí, bueno La primera es que Aunque parezca muy obvia Esa dimensión de defiliación De padre-hijo La relación con los hijos Está presente Y está presente siempre Y está presente De una manera muy relevante Es decir No me ha costado para nada Analizar dentro de las 40 figuras Que son protagonistas O coprotagonistas Elegir dos Pero es que hay muchas más Muchas más que no se han analizado Es decir El padre está muy presente En segundo lugar Que esa relación Resumiendo mucho Entre el padre y el hijo Que se establece Es una relación de tensión Es una relación de conflicto Y también el 70% Es decir La mayoría de los casos Y luego En un porcentaje más Pequeño Es verdad que Pequeño Pero creo que creciente Para eso habría que hacer Un estudio más diacrónico Más a lo largo del tiempo Pero por lo que Yo llevo viendo Me parece muy interesante Este punto Que es que en esa relación Conflictiva La historia del conflicto Se utiliza como mero instrumento Como mero instrumento Para la reconciliación Entonces bueno Esa imagen inicial Digamos que es De claro oscuro En un principio Hay un susto Algo que nos podemos esperar Pero en la letra pequeña Del informe Creo que hay cosas Muy interesantes Para abordar la paternidad En su complejidad Porque la naturaleza humana Siempre es complicada No podemos simplificar Y si la serie lo simplifica Y si el personaje No tiene un arco moral interesante Es decir Si no evoluciona Pues qué mal hecha está No todos Es lo que han hecho No todos los padres Somos asesinos Faltaría más Y ya para terminar Aunque podríamos hablar Mucho más tiempo Profesor Cátela Hay padrastros también Lo digo porque Tanto padre como padrastro Han cambiado por ejemplo En lo que veíamos En los 70, 80, 90 A lo que vemos ahora Sí Han cambiado Han cambiado Han cambiado mucho Eso es cede del estudio Porque es el año 2022 Pero bueno Estudiando tanto series Como cine La figura del padre Que me interesa Lo que yo llevo viendo En los últimos años Digamos que Que estudio el padre En la posmodernidad Desde mayo del 68 Para acá Ha cambiado mucho Y también resumiendo Podríamos decir Que hay un momento De explosión De crisis De deconstrucción Del padre De lo que podríamos decir Como la deconstrucción De la tortilla En los restaurantes caros El padre se hace añicos Y se nos presenta De otra manera Hay un segundo momento De esa nostalgia De la que he hablado antes Hay muchas producciones Donde el padre Busca al hijo Y sobre todo Donde el hijo Busca al padre Busca sus orígenes Y el tercer momento Donde señalan Sería cómo se recupera Ese padre Y efectivamente Es muy distinto Ya no es el padre Para entendernos Rápidamente Tradicional Previo a la deconstrucción Es un padre Para entendernos Mucho más blando Mucho más laxo Que tiene mucha más miscelánea Mucha más mezcla de cosas Y que no podemos decir Que es un padre Solo autoritario al uso Aunque presente Formas Formas mayoritariamente autoritarias Entonces bueno Es muy interesante Y de Family Works Tiene aquí Pues tarea Para seguir analizando Padres Madres Padres sustitutivos Padres biológicos Padres adoptivos Porque es algo Que no podemos evitar Es que todos somos hijos Como decía al principio Y esto nos constituye Esto no es algo accidental En nosotros Es algo muy importante Pues profesor Isidro Catela Doctor de comunicación Y profesor investigador De la Universidad Francisco de Vitoria Y parte de la familia de COPE Como hemos dicho Gracias por estar con nosotros Y por hablar de algo tan interesante Que en cuanto el otro día Me lo comentaron Que hoy salía este informe Dije Bueno vamos a por ello Porque es que sinceramente Al final lo que vemos También en las series Y en las películas Pues dice mucho De cómo vemos Tenemos determinadas figuras En este caso la paterna Gracias y un abrazo Un abrazo fuerte En The Family Watch Tienen el informe En la página web Para todo lo que le interese Y es muy interesante Muchas gracias Family Watch Un abrazo Adiós